¿Qué clase de animales nacen de huevos pero pueden galopar como un caballo o cruzar nadando un océano? Los mismos animales que pueden ayunar un año y vivir un siglo, y que observaron pacientemente cómo llegaron y se fueron los dinosaurios. Pocas enfermedades al parecer pueden afectarlos, y con los corazones más avanzados de todos los animales de la Tierra, tienen la clave para progresos científicos de importancia fundamental. Depredadores de gran desempeño continúan siendo los amos de sus dominios. ¡Suscríbete al canal! La Guía Máxima Cocodrilos Un río al norte de Australia. Los árboles y arbustos a lo largo de sus riberas son el hogar de una ruidosa colonia de murciélagos frugívoros. Es la temporada lluviosa y el río está crecido. Pero los murciélagos están muy ocupados alimentándose para percatarse de cualquier peligro abajo. Conozca al mayor oportunista de la naturaleza, el cocodrilo de agua salada. A casi medio kilómetro en la dirección del viento, el olor y el ruido han llamado su atención. Sus sistemas de orientación siguen automáticamente al blanco. Oculto por el agua se puede acercar sin ser visto. Como un submarino en aguas enemigas, emerge sin despertar sospecha. Y mientras los murciélagos están en lo suyo, el cocodrilo liquida su objetivo. En parte submarino, en parte avión de despegue vertical, una poderosa cola de músculos compactos puede lanzarlo casi dos metros al aire. Misión cumplida. Estos son los reptiles depredadores más grandes del mundo. Algunas veces pesan más de mil kilogramos. Su diseño actual ha necesitado pocas modificaciones en aproximadamente 250 millones de años. En el agua, al simular que desaparece, deja solo un altamente sensitivo periscopio por encima de la superficie. Ojos que en la noche ven tan bien como en el día y que pueden observar todos los movimientos. Los ocultos oídos están escuchando, mientras que los apenas expuestos orificios nasales completan la vigilancia encima de cubierta. Pero esta es la punta del iceberg. Debajo de la superficie, este inmóvil depredador está alerta al movimiento, sintiendo las vibraciones en el agua a través de su piel. Colectivamente son conocidos como cocodrilos. Y hoy hay más de 20 especies diferentes. Los aligatores abundan en los Estados Unidos de América, mientras que sus primos, los caimanes, se extienden hacia el sur hasta Argentina. Los cosmopolitas cocodrilos están más extendidos, desde América hasta África, desde Asia Tropical hasta el Pacífico. Por cierto, el único caimán fuera de América es un primo perdido de vista hace mucho tiempo en China. Los cocodrilos son descendientes de un linaje que se bifurcó de otros reptiles a comienzos de la historia evolutiva. Fue un linaje que generó no solo los cocodrilos, sino que también dio origen tanto a los dinosaurios como a unos de los primos más sorprendentes, las aves. Entonces, a pesar de su semejanza superficial con los lagartos, un cocodrilo está más cercanamente emparentado con un ganso. Pero no hay nada de ave en el mecanismo de alimentación del cocodrilo. Las poderosas mandíbulas son herramientas para montar, con una fuerza de varios miles de kilogramos. Aún con poca fuerza de apertura, pueden mantenerse cerradas con una resistente banda de caucho. El aligator es la perfecta máquina destructora. Su ancho y redondo o ciclo es ideal para triturar tortugas y cangrejos. Sin embargo, para la mayoría de los cocodrilos, las mandíbulas más estrechas y puntiagudas son más apropiadas para una dieta altamente variada, desde pequeños langostinos hasta robustos ñúes. Aunque la diversidad es más que una cuestión de formas, a diferencia de los caimanes, los cocodrilos están adaptados para vivir en el mar. Unas glándulas en la lengua liberan el exceso de sal, manteniendo los fluidos corporales en equilibrio. Los cocodrilos pueden nadar por las costas en busca de nuevos ríos, pero unos cuantos van más lejos. Los cocodrilos de agua salada son verdaderos nadadores olímpicos. Algunas veces hacen viajes que son toda una epopeya, cientos de kilómetros hasta llegar a remotas islas oceánicas. No es un cocodrilo ni un aligator. Una extraña criatura se asolea en las riberas de un río de la India. Un gavial. Con su feo y bulboso hocico, el macho puede llegar a medir unos seis metros, pero es inofensivo para los humanos. Sus mandíbulas puntiagudas, provistas de dientes cortantes, se convierten en armas mortales para capturar escurridizos peces, y el gavial poco devora a otras presas. Noventa días bajo la cálida arena y los huevos del gavial han eclosionado en una ruidosa familia. Curiosamente, el sexo de los cocodrilos no depende de sus genes, sino de la temperatura. Si es moderada durante la incubación, criará hembras, y si es, digamos, más o menos caliente, criará machos. El río Luangua en Zambia. Durante los últimos 20 millones de años ha ofrecido un menú cambiante a los cocodrilos residentes. No siempre en porciones razonables o fáciles de arrebatar de la orilla. Aún en el agua puede resultar difícil hacer un bocado de ellas. Estos son los cocodrilos del Nilo, y a pesar de su nombre pueden encontrarse en todos los sistemas de ríos y pantanos de África tropical. Estamos a finales de octubre y la estación seca transcurre lentamente. Los sedientos animales no tienen otra opción que aprovechar sus oportunidades a la orilla del agua. El pegacoso lodo puede convertir un rápido sorbo en una espeluznada.